Música 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Bien finado! ¡Tres! 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 ¡Bien! 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 ¡Sacalo! ¡Tres! ¡… source, sacz! ¡Tres! ¡Lo tu! ¡Leyra, traje! ¡Leyra! ¡Leyra! ¡Leyra, tira! un poco más ¡Gracias! 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 ¡Un minuto de juego! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Gracias! ¡Tien segundos de juego! ¡Siete! ¡Tres! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tiro! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos, a Dios! ¡Vamos! ¡Ago! ¡Siguieres! ¡Siguieres! ¡Vamos, a Dios! ¡Vamos! 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 ¡No lo he comprado! ¡Venga! Díфtele algo, pues traigo ¡Un minuto descarto! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Los matíos! 49, 40... ¡40 segundos! ¡2, 3! ¡Venga, venga, venga! ¡3! ¡3! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡1, 2! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1, 2!